Música Ante todos, muchas gracias a todos. Gracias. Esto no es nuestro, es de todos ustedes, es de este equipo de trabajo, no es solo de los candidatos. Han hecho un gran trabajo, un equipo que no empezó en la campaña, un equipo que empezó hace 10 años pensando en este Junín, más 11, en la campaña en 2003, cuando soñábamos con llegar a la municipalidad y parece mentira que ya hayan pasado 10 años, parece mentira que sigamos teniendo la oportunidad y la ratificación de la gente de poder seguir trabajando por Junín. A pesar de todo lo que hemos pasado en el medio, a pesar de todo lo que hicieron algunos sectores por dejar que nosotros hagamos ese camino hacia Rivadavia como lo hacemos hoy. La verdad es que para nosotros es una alegría porque nos permite seguir pensando para adelante pero por sobre todas las cosas porque nos ratifica que la decisión que tomamos, que el camino que tomamos era el camino correcto, era el camino que la gente estaba esperando. No el de buscar posicionamientos individuales, sino el de abarcar mayores espacios de poder para desde ahí discutir las cosas que le interesan a la gente, las cosas que le interesan a los vecinos. Y esto fue el voto de confianza de ese camino que decidimos tomar, que es un camino de unidad, de consenso, de diálogo, aunque digan que en realidad es un rejunte, esto lo que significa es un frente, lo que significa es la unidad de fuerzas políticas, que entienden que desde ahí es que tenemos que pensar en propuestas superadoras para que en el 2015 realmente desde los espacios del poder ejecutivo, legislativo, podamos transformar en propuestas concretas las cosas que hasta aquí soñamos. Estamos nuevamente como el 11 de agosto reunidos acá en la puerta del comité, reunidos, no festejando solamente un resultado electoral, sino festejando el triunfo de una forma de hacer política, que propone siempre desde la positiva, una forma de hacer política que es lo que queremos todos como ciudadanos desde el lugar que vengamos. No queremos más confrontación, no queremos más odio. Esos grupos políticos que en Junín propusieron eso, hoy la ciudadanía le dio la espalda. No queremos más agravios, queremos discutir desde la política. Aceptamos el disenso y estamos dispuestos a debatir lo que sea, pero en un marco de respeto y no de descalificación como lo que sufrimos durante toda esta campaña. Por eso el agradecimiento es doble. Es doble a los ciudadanos que durante toda esta campaña nos abrieron las puertas de sus casas, pudimos conversar libremente en un ida y vuelta que nos enriqueció a ambas partes y eso en lo personal a mí me gratifica mucho. Para mí, en esta primera experiencia, como candidato, integrando una lista en el espacio político que a mí me representa, que es el espacio que conduce Mario Meoni, es sumamente gratificante este respaldo de la gente. Y no es algo menor este triunfo, es un espaldarazo para lo que viene que me va a exigir el doble y estoy dispuesto a darlo. Yo quiero agradecer y quiero hacer una mención. En todo este tiempo vimos como un sector del periodismo directamente casi nos omitió en todas sus publicaciones, tuvimos poquísimo espacio, no pudimos realmente acceder a los mismos espacios que tenían otros sectores políticos. Y quedó demostrado que el mano a mano con la gente, el contacto directo con la gente, que es lo que nosotros hacemos desde siempre, es mucho más importante. Es mucho más importante el hacer, el generar cosas para la ciudad, es más importante el desarrollo que 20 etapas periodísticas. Y lo mismo para aquellos sectores políticos que centraron su campaña en la difamación, en la descalificación personal y en el agravio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!